Hola, hola, hola amigos de YouTube, yo soy Alvarito y hoy les voy a enseñar cómo jugar un partido en Copa Libertadores con un equipo europeo, empecemos. Lo primero que hace en 2014 Play 2 o PSP, lo primero que hace es armar una idea master con ese equipo que quieren jugar en amistoso, partida nueva, jugadores originales, queremos que cargue, en mi caso quiero jugar un partido con el Barça en Copa Libertadores, llegamos todo ok, así como está, yo que sé, cualquier cosa, normal, recomendado, o sea, todo cualquier cosa le ponemos, cualquier cosa. Si, esta vez, para tres pelotas. Y ahora, tengo ofertas por Sergio Roberto, eso me importa, tres pelotas. Y vamos a ver el equipo, formación. Está todo bien ahí. Y acá es donde está el truco. Vamos acá a guardar, guardar los datos de mi equipo acá abajo. Eso se traería más al que estoy jugando con Progreso, el club de mi barrio. Yo lo voy a cambiar por la Memory Card 2, porque la otra la tengo llena, como veis, tiene 64 megabytes, guardando. Ahora, nos vamos al menú principal sin guardar ni nada. Y miren lo que vamos a hacer. Vamos, Copa Libertadores. Bueno, campeonato no sé si se puede. Voy a ver si se puede nomás porque no sé. No, no, no. Solo se puede en Amistoso, por cierto. Vamos acá, Amistoso. Cargar datos de la Liga Master. Y acá le voy a poner, yo qué sé. Peñarol. Barcelona, cargado. Y ahí está. Barcelona contra Peñarol por la Libertadores. Lo voy a poner así, por tirar un ejemplo nomás, ¿no? Cadete, cinco notas, la mayor CDM. No, en el escorpiado. OK. Todo bien, como ven. Pero voy a poner a Neymar. Alexis Sánchez. Iniesta no puede estar, no convocado. Vamos a sacar a Zambirón. Y ponemos, sacamos a Fargas, ponemos Iniesta. Cuyol. Por más. No, por Adriano. Y ahora vamos a comenzar el partido. Y miren lo que va a pasar. Vamos, voy a mostrar un pedazo del partido. Para que vean. Sí, no. Vamos para acá. Como ven, Copa Bristol, Libertadores. Peñarol, Barcelona, de España. Bueno, amigos de YouTube, hasta ahí el video para que les haya gustado. Si fue así, no olviden suscribirse y pasarse por el canal. Un saludo a todos y nos vemos en la próxima. Saludos.